Mira nada más lo que nos acaba de llegar. Ya habíamos hecho la revisión del Russell Westbrook, la versión anterior, ahí la tenemos en el fondo de pantalla. Pero nos acaba de llegar este color y apuesto que no lo habías visto en orange y azul. Entonces, vamos a hacer una revisión sobre todo concentrándonos en la parte estética y bueno, resaltando algunas de las características de estas zapatillas de básquetbol. Bueno, vamos a ver que la suela, ya habíamos dicho que es muy buena en general. Tiene aquí la división, una especie de Tosho System como el de Adidas, pero bueno. Ya es más que probado que esa división es muy buena. La entresuela, una especie del Cool Foam, pero en esta ocasión le da un soporte muy bueno. Ya habíamos visto que es muy acolchonada la parte de la entresuela. La parte superior del tenis vamos a tener, bueno, pues un soporte muy bueno aquí en el exterior más un soporte por dentro para la parte del talón. Entonces, esa parte también ya clásico de todos los tenis, un soporte en la parte de talón era muy muy buena. Por la parte frontal vamos a tener principalmente malla, completamente malla. Y el recubrimiento de vinil en este azul como eléctrico, ¿no? En el borde exterior y interior, por supuesto, dejando este huequecito acá. Bueno, vamos a tener también lo que es ya en la parte del tobillo. Un refuerzo con una especie de ante, en este caso pues con el color anaranjado, con el orange. Y bueno, es la parte que le da soporte al tobillo, en la parte media y del talón, ¿no? La lengüeta hexagonal, bien interesante. Esta es muy buena, es muy ligera y muy acolchonada. Genera un acolchonamiento interesante. Viene independiente la lengua de lo que es el cuerpo del tenis. Algo que es muy bueno. Y al interior vamos a tener un acolchonamiento, un colchón para la parte del tobillo. Ajá, muy muy bueno, muy agradable, muy cómodo. Y bueno, pues esta es la versión del Westbrook One Take, su versión orange. Precio, pues estamos hablando de los $2,299 pesos aproximadamente. Busca ofertas de fin de año sobre todo. Y bueno, última recomendación. Este es raro que Nike, o Nike, como quieras mencionar, pues tenga variaciones en las tallas, ¿no? Pero este viene un poco reducido. Digamos que si tú eres talla 26,5, definitivamente al menos cómprate el 27, por lo menos. Así que por ahora es todo, estamos en contacto.